Muchas gracias por tanto cariño, ustedes son los culpables de que seguimos aquí, muchas gracias de todo corazón sobre todo aquellos, aquellos seguidores desde la época de Bufi, gracias ¿Te hablan? Increíble, ¿verdad? ¿Te hablan? Hay canciones que quedaron ahí para siempre, mi señor canciones que no se han ido aún con el pasar de los años, de los tiempos, de los ritmos, de los géneros el romanticismo permanece siempre, gracias a Dios por eso Vamos a recordar esto, con mucho amor, ¿venga? ¿Cómo se enamoró? ¿Moto? ¿Cómo se enamoró? ¿Cómo se enamoró? Y yo sabía que yo era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ella no era yo El alma no era yo Como fui a enamorar de ti Siempre que si no estoy De ver Como fue que te encontré Justo cuando mi vida Me había Justo cuando mi vida Por mi vida Y yo te vi ¿Cómo se enamoró? ¿Cómo se enamoró? El mar, mi ciena, mi tela, no busquen, de cara, de pelo, en mi sangre, me dejan, la larga, mi vida, cual se da la flor. Como un día no lo haga feliz, de todos los brazos, de la pasión. Como un día no lo haga feliz, de todos los brazos, de esta pasión. Te parte, te mueve, en el fondo de calma, de vida, te encuentras Tu no ha sido lindo